... ...masiva respuesta estudiantil ante las últimas reformas educativas. Bueno, pues sí nos hemos vuelto a manifestar otra vez aquí, después de un año... ...después de las movilizaciones del 27 de marzo que salimos el año pasado... ...otra vez que salimos con fuerza, con determinación... ...y pese a que hayan estado criminalizando al movimiento estudiantil... ...durante este periodo, se ha visto otra vez como estamos perdiendo el miedo... ...poco a poco, de que nuestra participación es imprescindible... ...y nuestra movilización social aún más. Estamos viendo como hoy otra vez, tanta gente como el 27 de marzo... ...hemos vuelto a salir a la calle y volvemos a responderle... ...pues a las reformas que nos está intentando implantar PP desde el gobierno central. Y ahí, pues bueno, la nueva reforma hay que contextualizarla con el 3 más 2... ...que nos ha aplicado en las universidades, que al fin y al cabo... ...tiene como objetivo elitizar y privatizar la universidad pública... ...y aparte ya entramos en una nueva fase en la que ya la 11 empieza a implantarse... ...el año que viene en los centros educativos. Entonces hoy hemos salido a esta movilización para demostrar... ...que no queremos ninguna de este tipo de reformas... ...y que vamos en buen camino y que vamos a ir a desobedecer estas reformas. Y por ello de cara al 16, 17 y 18 de marzo hemos visto imprescindible... ...que hace falta una confrontación de proyectos políticos... ...entre los que nos están intentando imponer el neoliberalismo... ...y el que tenemos que representar a los ciudadanos o el pueblo llano... ...o la clase trabajadora.